Compañeros, continuamos aquí en el Double Tree, donde el Comité de Deportes de Belén está haciendo este anuncio de nominación del Cantón de Belén como Ciudad Americana del Deporte. Pero, quien más conoce este tema es precisamente el director del área técnica deportiva del Comité de Deportes, el señor Juan Carlos Chávez. Juan Carlos Córdoba. Don Juan Carlos, cuéntenos un poco, me imagino que se sienten muy positivos de poder lograr esta nominación. Buenas noches, claro, por supuesto, ha sido un proceso que inició hace un par de años, donde nos reunimos con los encargados de Aces América y nos indicaron la posibilidad de presentar la postulación del Cantón para este galardón y hemos venido trabajando en eso desde ese momento. Este año fue el año culminante. En junio nos agremiamos a la red latinoamericana de actividad física promovida por ellos y fue ahí donde ya se tomó la discriminación por parte del Comité de Deportes de presentar la postulación formal como Ciudad Deportiva Americana para el 2024. Ahora, ¿qué evalúan ellos, los observadores que vienen al Cantón a ver todo lo que hay? ¿Qué evalúan? ¿Infraestructura? ¿Qué es lo que revisan para poder otorgar esta certificación? Bueno, dentro de la postulación, más allá también de lo que es el ámbito deportivo, ven la ciudad como un todo, un factor integral, industria, comercio, cultura, deporte, pero lo enfocan más hacia los aportes que puede hacer el deporte a la calidad de vida, al desarrollo integral de las personas del Cantón. Han evaluado los programas que nosotros desarrollamos a nivel deportivo y recreativo, instalaciones deportivas, lo que son las gestiones a nivel intersectorial con otras instituciones, con otras entidades y lo que podemos aportar nosotros, tanto a la comunidad como a la comunidad, aportarnos en devolución hacia los diferentes procesos. No sé si tiene conocimiento de cuántas ciudades a nivel americano están participando para recibir el mismo galardón. Pues ayer nos indicaron que este galardón se postula en diferentes ciudades, no tenemos exactamente hoy en día cuántas son, nos comentaron ayer que la primera en Latinoamérica fue Guayaquil hace algunos años y nosotros estamos muy contentos y con mucha expectativa porque seríamos la primera ciudad, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel de Centroamérica que recibiría este galardón. Don Juan Carlos, para finalizar, ¿a qué hora exactamente van a comunicar que efectivamente Belén, porque yo ya tengo la certeza de que Belén es ciudad americana del deporte? Bueno, según el protocolo que nos indicaron, ellos hoy hacen alguna pequeña introducción de la evaluación o cómo va la evaluación, sin embargo nos indican que a partir del día de mañana, en 48 horas, nos informan el resultado. Estamos muy positivos porque lo que han visto ha sido de agrado de los evaluadores, han quedado sumamente impresionados con todo lo que hemos preparado para ellos y esperamos que la noticia sea relevante en las siguientes 48 horas. Bueno, yo solamente le voy a pedir una cosa, que nos dé la exclusiva porque aquí está el Canal 13 acompañando esta gestión, porque queremos celebrar con ustedes definitivamente esta nominación. Nosotros regresamos al estudio principal, compañeros, yo me quedo por aquí dando una vueltita en Belén, que por sí es un cantón hermosísimo, cantón, sede del deporte, de la recreación, muchísimo comercio, industria, buen pollito, aquí hay de todo para todos. Regresamos con ustedes, compañeros, al estudio principal. Muchas gracias.